La gloria es para Dios, para Dios, para Dios El altar de la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios El altar de la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad El altar de la gloria es para Dios, para Dios, para Dios El altar de la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios El altar de la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad Me siento pasivoso en mi corazón, porque te sonristo ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque te sonristo ya me libertó Me libertó, me libertó, porque a las cadenas ya me libertó Me libertó, me libertó, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque te sonristo ya me libertó Me libertó, me libertó, me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó Me siento pasivoso en mi corazón, porque a las cadenas ya me libertó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!